Justo cuando me olvidé lo que sentí contigo Cuando dejé de pensarte y todo estaba bien Justo cuando ya empecé a salir con mis amigos Tenía una vida normal, pero verme y él te pone mal Tú te apareces mintiendo de nuevo Contigo no hay adiós, siempre es un hasta luego Tú te apareces mintiendo de nuevo Quería una vida normal, pero verme y él te pone mal Qué locura tuya de pensar que soy tuyo Ayer me dijiste cada quien a lo suyo Si me estás llamando, ¿por qué no estoy a tu lado? No sé qué te duele verme desenamorado El problema no es ese, sino que pasa mil veces Verme de fiesta sin ti es lo que hace que regrese El problema no es ese, sino que pasa mil veces Tira todo por la ventana, pero cuando te dan la gana Te apareces mintiendo de nuevo Contigo no hay adiós, siempre es un hasta luego Tú te apareces mintiendo de nuevo Quiero una vida normal, pero verme bien te pone mal Siempre contigo es igual, siempre el mismo final Siempre vuelve, date la vuelta, ya no me vuelve Siempre contigo es igual, siempre el mismo final Siempre vuelve, date la vuelta, ya no me vuelve Te apareces, te apareces mintiendo de nuevo Contigo no hay adiós, siempre es un hasta luego Tú te apareces mintiendo de nuevo Quería una vida normal, pero verme bien te pone mal Quería una vida normal, pero verme bien te pone mal Gracias por ver el video